Antes de la noche soñaba que en tus brazos me dormía Antes de la noche soñaba que en tus brazos me dormía Ojalá fuera verdad, hoy soledad, soledad Ojalá fuera verdad, lo que el sueño me decía Lo que el sueño me decía, ojalá fuera verdad Hoy soledad, soledad del horizonte También se suele quedar en su propia leña el monte También se suele quedar en su propia leña el monte ¿Quién me puso petera? No me supo ponerlo ¿Quién me puso petera? No me supo poner nombre Mejor que me hubieran puesto Mejor que me hubieran puesto La perdición de los hombres La perdición de los hombres Me corte yo un gran puesto Hoy soledad, soledad, soledad Soledad del monte verde Cuando mi chaco se enoja Cuando mi chaco se enoja Hasta la luna se muerde Cuando mi chaco se enoja Hasta la luna se muerde 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 Gracias Gracias